Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Que nada nos va a decirte Y nada me ayuda a explorar Me asistiré Yo no soy de tierra caliente Me has dicho muchas veces Ya estaba quieto Mas si voy bien adelante Mi madre no me piensa Yo no soy de tierra caliente Yo no soy de tierra caliente Y hoy no sé que estar Que la vida no se acaba Yo no te viendo así mi espalda Mi historia del señor sin nada Yo no soy de tierra caliente Y yo no soy de tierra caliente Si tu límite para que te hablaba, como si esto me faltaba Y después que tu no te daba, me digas que te amabas Ay, 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 chiquita Y él te va Se firme Se firme Y él te va Que Dios te haya hecho tan linda, mi amor Que junto de Dios en mi cabeza pierda la razón Él está hermosa, como las estrellas que están en el cielo Quieres día mi vida jamás y algún día te deseo Si te quiero Y cuando tu riqueza Con rolos, pétalos y rosas Y eres la mi vida Y un saludo y un gozo Y de la raya de mi corazón Y complemento a mi bella ilusión Y cuando a ti no cae en mi jardín Toda mi vida será para ti Para siempre con tu estudio Y quiero mucho Mi regalo de Dios Y de la raya de mi amor ¡Como puedes la raya! ¡Como vas de la raya! ¡Como vas de la raya! ¡Como vas de la raya! ¡Suscríbete a mi bella! Nadie que te quiera más que yo Sé que vente ha sido mi dolor Pero también solo quiera Mi cojón de corazón Mi cojón de corazón Son reglas y noches tratando de olvidar Mi amor bonita no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho Ya no eres mi vida Y como puedo enamorarte Mi memoria Mi 따cases y noches No sé si na' kara y cuando la pierdes No puedo enamorar ¿Cómo lo imaginaría? que no llegue a ese tiempo que no me llamo y no me llamo tu corazón está lleno de cuentas que más me siento y como el agua y me llamo y empezando vamos a caer bien y nos convocamos y salmando tres horas por partes nosotros somos ¡Adiós! ¡Adiós!